¿Por qué vives con mi vida? Como si fueras eterno, no valoras la vida que Dios te da Dice un dicho, si quieres llegar a viejo, tienes que seguir consejos, esa es la pura verdad Dice un dicho, si quieres llegar a viejo, tienes que seguir consejos, esa es la pura verdad Recordando las palabras de mi padre, me decía hijo, te tienes que cuidar La vida no la venden los comerciantes, vive recio, acaba recio, esa es la cruda realidad Y así suena la inspiración cristiana La felicidad no la tiene el dinero, no te arriesgues que la pena no valdrá De valientes de este mundo, el panteón está repleto, si no paras solo serás uno más La paga del pecado es la muerte, la palabra te lo advierte y así será Más la ládiva de Dios es vida eterna, si buscas a Jesucristo, vida nueva encontrarás Más la ládiva de Dios es vida eterna, si buscas a Jesucristo, vida nueva encontrarás